Y la competidora ingresa que es Jai Gilbert. Arranca este cuarto punto. Bien Sabrina, levanta el público. Un poco más chiquita Sabrina, pero tallas similares. Con más potencia. Sabre espeso, liviano. Jai Gilbert es Welter. Eso suma, Pato. Esas advertencias van sumando, digamos. Dos más de esta que sigan esa línea ahí. La valentía de Sabrina es a destacar. Como busca. Buño con salto que levanta al público. Buño de revés luego. Sabrina que empieza a torcer a los jurados a su favor. Son tres los que la dan ganadora. Hay uno que va en empate por ahora. Corre el round. Argentina necesita este triunfo para seguir con vida. Buen puño de vuelta de Sabri. Quiere seguir moviéndose para el centro. De vuelta Sabri. Cada vez que apunta a mente. Vamos Sabrina. Qué chica. ¿Cómo se dice? Experimentada a pesar de su juventud. De vuelta Sabri. Saber lo que tiene que hacer. Sabrina May. Quedándose con este punto importante. Tempo bárbaro. Salió nuestra competidora más segura en el momento más inseguro del equipo, ¿no? Y ahora que deja correr. Sí, sí. No tiene que sumar más advertencia, ¿eh? Bien Sabri. Ahora tiene que... Tiene que va a verse. Tiene que va a verse. Tiene que va a verse. Levanta al público Sabrina, señores. Dice que Argentina está viva. Sabrina May. Qué punto, Pato. Nos da una chance más con toda su seguridad. Ebel, y vos que... Tiene puntos para Argentina, señores. Que decías que teníamos un punto, viene ahora, ¿no? Mirá, nunca ganás un torneo antes que te levante la mano, pero... La posibilidad de buscar el empate ahora. Estamos en un buen momento para recuperar... Mirá lo que viene ahora, ¿no? Para la Argentina. Por supuesto, ¿no? La atención. Esto es una lucha que va a ser absolutamente desigual en cuanto a pesos. Quedó nuestra súper pesada frente a la micro.